En definitiva, no había mucho para reclamar porque Luquetti evitaba el gol. De Felipe decía, pelotazo arriba a los grandotes y nos adelantamos. Pocas veces le salió, pero esta fue una. La baja Lotti, tira Toledo y es por Rossi. Y el rebote que le iba a quedar a Marcelo Ortiz, pero no pudo. La pelota lo terminó superando, no pudo controlarla dentro del área. Fijate el pase muy bueno de Lotti para Toledo y otra vez Rossi reaccionando muy bien. Soldano a la cancha, Emiliano Radia de minuto a minuto nos decía y entra porque además es un jugador que hace la cancha para atrás. Cubre bien los espacios más allá de ser delantero. Bueno, lo cierto es que Soldano en definitiva iba a ser importante con gol, no por su despliegue. Y aquí, esto era para expulsión. Le saca a Balinho, tarjeta amarilla. A Marcelo Ortiz, una jugada para Roja. Para Roja, esto era Roja para Ortiz. El tiro libre de Villa, queda en la barrera. La busca Lichi López, miren que bien amaga. Se escapa frente a Marcelo Ortiz, tira el centro. Cabecera izquierda, dos. Bustos, travesaños y en el rebote Soldano para poner el 3 a 1.